Hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocío, si no me conocen y si ya me conocen, bienvenidos de vuelta. En este videito, como vieron en el título, tengo un tutorial de este look que hice con la paleta de Laura Lee. Esta paleta es Party Animal. Esta paletita me llegó en la cajita de BoxyCharm del mes de agosto. Si no han visto el video, les estaré dejando el enlace en la descripción para que puedan verlo. Bueno, aparte del tutorial, también quiero darles mi opinión sobre la paleta y algunos swatches para que puedan apreciar los tonos. Pero antes, quiero recordarles que se suscriban a mi canal. Si no se han suscrito, que le den a la campanita para que les salgan todas las notificaciones de cada vez que subo un video. Y que le den me gusta al video si les gusta. Y también que me sigan en todas mis redes sociales. Ahí debajo les estaré dejando todos los enlaces. Y bueno, entonces vamos a hablarles de la paletita. En el look yo traté de usar casi todos los productos que me enviaron en la cajita de BoxyCharm. Se van a dar cuenta en el transcurso del video que algunos productos trato de usarlos y no, como que no funcionó. No me gustaron mucho. Vamos a empezar por la paleta, como les dije. La paleta me encantaron los colores, pero no se ven tanto como se ven en la paleta. Son súper polvosos, o sea, como que botan muchísimo residuo. Hay que sacudirla muchísimo. Como pueden ver, la paleta está toda sucia porque cuando estaba tomando la sombra como que se caía toda. Principalmente esta, la rosada. Son tonos bonitos, tonalidades bonitas. Pero pensé que iba a ser, que la fórmula sería un poquito mejor. En mi video anterior de que les mostré lo que me llegó en la cajita, dije que se parecía a las tonalidades de Juvia's Place, pero no se acerca para nada a la fórmula de Juvia's Place. La fórmula de Juvia's Place son súper cremosas y creo que son aún más pimentadas que estas. Yo no sé todas las tonalidades, solamente usé estas cuatro de acá. Tienen los nombres acá. Usé Isaparty, Drunk's, Buttons Up y Hangover. Estas dos las probé y también son igual, súper polvorientas. La paleta no está mal. Si no me equivoco, cuesta como 22 dólares. Tenga, a ver. No, cuesta 19. No es tan mal, mal el precio. Qué bueno que ella como que no puso un precio súper exagerado porque usualmente las youtubers creen que hacen como que lo mejor y entonces quieren poner sus productos súper caros. Pero, de igual forma, no recomendaría comprarla. Si quieren una paleta con colores así, vayan a Juvia's Place que pueden encontrar una paleta con 9 tonalidades por 22 dólares. Que serían, no tanto, o sea, no serían tanta la diferencia de precios. Pero igual, vamos a darle como que ok porque vino la BoxyCharm. No pagué los 19 dólares, lo pagué los 20 por la caja completa. Y nada, creo que, como les dije, no está mal, pero no les aconsejo que vayan de una vez a comprarla porque no es lo último del muñequito. Entonces, nada, voy a hacer los swatches para que vean a lo que me refiero. Entonces, voy a empezar por el verde. Que para que me pintara ahí, parece más amarillo que verde. Para que me pintara tuve que humedecerlo un poquito porque no se ve mucho para nada. Este, voy a hacer con el azul. Ustedes van a ver. Y miren, estoy haciéndole muchísimo como el color para ver que pinte. Este color sí es como súper intenso. El azul, el nombre es el karaoke. Ok. El naranja. El naranja está bonito también. El rosado está súper lindo. Tiene como unos brillitos. Y entonces, el último, este color, este color me dio mucho problema. El tomo es hungover. Porque mancha mucho. Mancha muchísimo. Ahí están los tonos. Como pueden ver, no son como que... Wow, muy pigmentados. Sí son bonitos. Pero creo que son demasiado... Deberían ser un poquito más cremosos para entonces como que sí... Ser súper, súper, como que bueno. Ahí están. Ustedes saben que mis swatches siempre salen feos. Esto salen más o menos. Ahí están. A ver. No sé. Ahí están. Miren, este color me dio muchísimo trabajo. Mancha demasiado. Creo que es mejor aplicarlo en el párpado móvil que usarlo en la cuenca. Porque al mezclarlo con otros tonos se mancha mucho. Y es súper, súper difícil de difuminar. Ya mezclado con otros tonos. Y bueno, esta es mi opinión. No voy a hablar mucho porque como viene el tutorial y no quiero hacer este video súper largo. Esta es mi opinión sobre la paleta. De los otros productos que se van a dar cuenta en el transcurso del video. Que voy a hablarles un poquito brevemente cuando lo esté usando. Y les voy a dar mi opinión también. Y nada. Este es mi review o mi reseña de la paletita Party Animal de Laura Lee. Si les interesa, que no creo que ya después de este review les interese comprarla. Vayan a la cajita de descripción y les estaré dejando el enlace para que vayan a la página de Laura Lee. También les voy a dejar los enlaces de todos los productos que voy a utilizar en el tutorial. Y nada. Disfruten el video, mis amores. Un beso. Y bueno, mis amores. Como bien saben, estaré utilizando productitos que me llegaron en la cajita de BoxyCharm del mes de agosto. Y vamos a empezar con estas máscaras para los ojitos. Ustedes se han notado que yo no tengo muchas ojeras. Realmente usé esta solo para ver si hacía alguna diferencia. No noté ninguna diferencia, pero la verdad que siempre es bueno usar mascarillas para esta área, aunque no se tenga ojeras. Ya sea para las arruguitas, para la hidratación, etc. Y mientras, entonces, espero para remover esto, voy a hacer mis cejas con este lapicito. Esto es como una pomada de la marca Shella Beauty. Esto también me llegó en una cajita pasada de BoxyCharm. Es muy buena. La brochita tiende a ser un poquito incómoda, pero se las recomiendo. Luego de esto voy a pasar a limpiar un poquito los bordes de las cejas con un corrector. Creo que utilicé el corrector de Pixie Beauty, que es súper blanco para mí. Por eso lo estoy usando en la parte de la ceja. Y ya que terminé esto, voy a aplicarme ese aceitito que también trajo la cajita para las cutículas. Tampoco, como les digo, sentí diferencia. Quizás ya se nota la diferencia usando esto varias veces, pero de igual forma lo apliqué para que ustedes vieran cómo se utiliza. Y voy a continuar aplicando corrector en mi párpado. Esto es para usarlo de base, para que los tonos de las sombras pinten mucho mejor. Y vamos a abrir la paletita. Aquí pueden ver los tonos. Ya vieron previamente los swatches. Ya se imaginan cómo van a pintar. Voy a empezar por este rosado. Este rosado tiene un poquito de sparkles. No pensé que iba a utilizarlo de tono de transición, pero la verdad es que necesitaba un rosado para hacer este look como tono de transición. Como pueden notar, estoy difuminando bastante este tono. Yo siempre les digo que hasta que se le canse la mano, difuminen eso para que no se vea muy marcado o unos cortes muy intensos. Y entonces voy a difuminar emociones circulares y marcando esa cuenca de lado a lado. Y listo. Ya luego de esto voy a tomar el tono naranjado, que no lo mostré aquí en cámara. Parece que lo olvidé. Lo voy a difuminar encima de este tono. Como pueden notar, lo voy a poner en la parte del hueso de la ceja y voy a difuminar el rosado con el naranja. Que se mezclen los dos, que se vea una transición uniforme, que no se vea marcado, que se vea como un hombre de un color a otro. Y ya estamos. Entonces, para cortar la cuenca, vamos a hacer corte de cuenca, cut crease. Y este lo voy a hacer como siempre. A mí me gustan los cortes de cuenca hasta la mitad. No me gusta completo. Como pueden notar, estoy utilizando también el mismo corrector que utilicé de base y para las cejas. Lo voy a marcar con una brochita plana y un poquito redondita. Es importante qué tipo de brocha ustedes utilizan. Porque no queremos que este corte se vea muy regueroso, que se vea por todos lados. Queremos que se vea algo definido y bien marcado. Y luego entonces vamos a empezar con este tono verde, que se vea un poquito amarillo en el video, pero realmente en la paleta es como verde, lumínico. Yo tuve como de ser un poquito la brocha ya aplicada a la sombra, porque no marcaba tanto el color y quería que sí se notara. Entonces voy a empezar desde el lágrima hasta casi la mitad del párpado. Y luego voy a utilizar esta naranja y lo voy a unir con este tono y lo voy a aplicar en el mismo centro del párpado, es decir, en el párpado móvil. Y entonces como pueden ver, estoy marcando sabiamente, mezclándolo con el color anterior, para que se vea como esa transición de un color a otro. Y entonces vamos a pasar con este colorcito, hungover. Esto es un color que me dio bastante trabajo, porque miren cómo manchó. Después que estaba así, tuve que difuminarlo un poquito con el dedo, porque no se quitaba esa parte bien oscura que ven ahí. Y entonces luego de esto voy a pasar con este delineador de Essence, que es dorado, con un poquito de Sparkle. Lo voy a poner encima de ese corte. O sea, vamos a cortar el corte ya cortado, valga la redundancia. No sé si puedan entender con este delineado, para que se vea como, no sé, un poquito fancy, un poquito fuera de lo normal. Este delineador es súper, súper chulo, me encanta. Y luego les cuento que traté de delinearme los ojos con el delineado que trajo la cajita, que es marrón, pero se veía muy feo. No me gustó para nada. Y pasé a usar este delineador de NYX Cosmetics. Creo que se llama Epic Ink Liner, que me encanta. Y ahora voy a pasar a aplicarme la base. Esta base es All Day Luminous de NARS. Esta base la compré hace poco. La compré para el verano específicamente. Pues mi tono de piel está un poquito más oscuro, ya que me he estado bronceando últimamente. Entonces las otras me quedan muy blancas. Si me ven hablando es que estaba hablando con mi amiga, que estaba ahí acompañándome mientras hacía el video. Este, como pueden ver, es mi tono del cuerpo. Que mi cuerpo está súper bronceadito. Es una base muy buena, yo la recomiendo. Da un muy bonito terminado. Lo que sí no les recomiendo es que compran All Day Luminous si tienen la piel grasa. Yo la compré pensando que era la mate y realmente fue la que es súper iluminada. Pero nada, es muy buena y me gusta mucho, yo les recomiendo. Entonces luego de esto voy a pasar con el corrector. Como saben, voy a aplicar puntitos. No sé por qué me decidí a hacer puntitos, pero pueden hacerlo de la forma que les parezca. Entonces ya he puesto esto, voy a difuminarlo con una Beauty Blender. Como saben, la Beauty Blender sirve para todo. Si quieren pueden aplicárselo con una brochita, es opcional. Y listo, voy a sellar entonces esto con un polvo. Este polvo es de Laura Mercier, es mi polvo favorito. Por eso siempre lo uso. Es un polvo translúcido y da un acabado muy lindo, sin que se vea muy como pesado. Y bueno, mis amores, vamos a pasar con las sombras otra vez. Vamos a utilizar las mismas tonalidades que utilizamos arriba en el mismo orden. Como pueden ver, estoy utilizando los mismos tonos. Lo voy a aplicar ahí con una brochita difuminándolo. Y luego de esto voy a aplicar un poquito de ese amarillo o verde, como le quieran llamar, en el lágrima para concluir el look. Y para ya finalizar el tutorial, voy a estar utilizando un lápiz de ojos. Este lápiz creo que es de Essence, que me encanta. Y lo voy a estar aplicando entonces en la línea inferior de agua. Y bueno, mis amores, este ha sido mi look. Ya yo terminé el resto del maquillaje fuera de cámara. Yo espero que les haya gustado. Yo sé que a muchos les gustó cuando publiqué las fotos en Instagram. Aquí está el video prometido. Si les gustó, denle un me gusta. Y por supuesto, no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Un beso. Hasta la próxima.